El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la mayoría de los países. Es un día declarado oficialmente por la ONU en 1975 y se reivindica a todas las mujeres la igualdad completa de sus derechos. Es el punto de partida de todos los actos que se han celebrado hoy en muchos países del mundo y que recuerda el movimiento surgido a finales del siglo XIX que tuvo como detonantes dos incendios en fábricas de los Estados Unidos y cuyas consecuencias puso de manifiesto las penosas condiciones en las que trabajaban las mujeres. Sería en 1911 cuando más de 15.000 mujeres salieron a la calle para reivindicar mejores salarios, reducción de la jornada laboral y el derecho al voto. Una historia que llega hasta la actualidad y que forma parte de los distintos manifiestos a los que hoy se ha dado lectura, 8 de marzo, como el de la institución comarcal, que hace especial incidencia en impedir el retroceso a los avances logrados por la mujer hasta la actualidad. Desde ese primer Día Internacional de la Mujer en 1911, en el que principalmente se llamaba la atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo y el derecho al voto, han sido muchos los 8 de marzo en las calles, en las asambleas, en los plenos municipales, en las asociaciones, muchas las voces unidas para corear iguales consignos. El sexo con el que las mujeres nacen condiciona el lugar en el que la sociedad las ubica. Las discriminaciones de género se alimentan en una sociedad patriarcal donde el machismo hunde sus raíces y la balanza de poder se inclina siempre favorable hacia los hombres. Los privilegios siguen siendo masculinos. Por eso, este año, uno más, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar manifiesta la voluntad de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que persigan erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, nos sumamos al lema de la ONU de este año, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Por último, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad, a las organizaciones, instituciones y especialmente a los partidos políticos, a un firme y rotundo compromiso con las mujeres. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, ha destacado el trabajo que se realiza en el Centro de Información a la Mujer, dependiente de la institución comarcal y que presta atención integral a las mujeres de las localidades de menos de 20.000 habitantes de la comarca. Una labor que ha sido reconocida con un galardón que recogerán esta tarde en la ciudad de Tarifa. Además, Lozano ha recordado que desde el ente supramunicipal se seguirá trabajando con el objetivo de alcanzar una igualdad real entre los hombres y las mujeres. Simplemente agradecer la labor que desde la Mancomunidad de Municipios hacemos desde el Centro de Información a la Mujer. Hacemos un servicio integral a todas las mujeres de los ayuntamientos de San Martín de Tesorillos, Jimena, Castellar y Tarifa. Y hoy vamos a recibir un reconocimiento, o van a recibir un reconocimiento, el grupo de mujeres que constituye el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Escribertad. Es un orgullo para nosotros que se nos reconozca y, por supuesto, para mí personalmente como presidente de la institución, el trabajo que se realiza. Aquí en Mancomunidad lo tenemos claro, la igualdad real entre hombres y mujeres es un derecho que tenemos que seguir luchando día a día. Son las reflexiones que nos dejan en este día colectivos e instituciones, un día de reivindicación para exigir la igualdad entre hombres y mujeres y para destacar todas las áreas en las que las mujeres aún no disfrutan de los mismos derechos que los hombres por el mero hecho de ser mujeres.